Por hacer lo que sucedió, nunca me amaste, no, como lo hice yo Por hacer lo que sucedió, nunca me amaste, no, como lo hice yo Por amor ya juré la herida, te sigo amando y eres mi amiga No te guardo rencón, no tengo por qué, si se murió el amor, ¿qué le vamos a hacer? No te guardo rencón, no tengo por qué, si se murió el amor, ¿qué le vamos a hacer? No te guardo rencón, no tengo por qué, si se murió el amor, ¿qué le vamos a hacer? No te guardo rencón, no tengo por qué, si se murió el amor, ¿qué le vamos a hacer? No te guardo rencón, no tengo por qué, si se murió el amor, ¿qué le vamos a hacer?